Bienvenidos a Todo con Ciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Hola, al micrófono Ana María Oliva, como siempre feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es nuestro episodio número 30 y voy a hacer una reflexión sobre cómo se desarrollan las enfermedades para que podamos entender también cómo mantenernos sanos, porque ese es el objetivo que todos tenemos, el mantenernos siempre sanos, que es el estado natural del ser. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y comprometidos también en hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Hoy, como te decía, quiero hacer una reflexión sobre cómo se van desarrollando las enfermedades, porque muchas personas preguntan, bueno, pues si no son los virus, entonces ¿qué es? Si no nos enfermamos porque nos ataquen los bichos voladores, entonces ¿qué nos enferma? Y si tú dices que ellos no son la causa, sino parte de la consecuencia de que estamos enfermos, entonces ¿por qué cuando yo me tomo un antibiótico me siento bien? Bien, pues todas esas preguntas son las que quiero poderos contestar. Cuando hablamos de por qué enfermamos, ya sabéis que yo suelo devolver la pelota a esa pregunta con otra pregunta diciendo cuántas partes de ti reconoces, porque no solo somos bioquímica, también somos un cuerpo físico en el que pueden haber bloqueos, interferencias, desalineamientos de la estructura, somos también energía, somos también campo electromagnético, somos emociones, somos mente, somos espíritu. Cada una de esas partes puede no estar siendo debidamente nutrida, debidamente desintoxicada y debidamente mantenida. Muchas veces hemos escuchado que en la dosis está el veneno. Entonces cuando nosotros estamos hablando de que al final, dentro del plano bioquímico, y podríamos extrapolarlo también al emocional, al mental, la mayor parte de las enfermedades vienen causadas por toxicidad. ¿Toxicidad qué significa? En la dosis está el veneno. Toxicidad puede ser que tomes demasiado de algo que aparentemente es bueno, porque hasta lo mejor en una dosis demasiado alta puede ser un veneno. Y eso aplica, como decía, a lo bioquímico, aplica a las radiaciones electromagnéticas, lo sabemos de las naturales como el sol, ¿verdad? Que tú puedes estar ante el sol y el sol es vida, pero si estás demasiadas horas sin estar acostumbrado, pues eso te puede generar un daño. Lo sabemos en lo emocional, lo sabemos en lo mental. Yo no sé si mucha gente es consciente de eso, que tanto consumir miedo y desesperación acaba dañando nuestros sistemas a todos los niveles, porque separarnos más que una estrategia de nuestra mente, para que seamos capaces de observar mejor. Pero para poder comprender realmente lo que somos, necesitamos integrar todas esas miradas. Es decir, que un exceso de miedo, que un exceso de rabia, que un exceso de información, así os parezca que la información es buena, también nos puede generar una sobrecarga que no nos permita mantener el equilibrio dinámico que es nuestra salud. Pero hoy quiero hablar sobre todo de la carga tóxica que tenemos en nuestros cuerpos. La carga tóxica viene de muchas cosas. Es más, aunque comieras todo de cultivo ecológico, todo lo más orgánico posible, puede ser que tu cuerpo no pueda eliminar las propias toxinas que tú generas en tu metabolismo y que están destinadas a ser excretadas. Es decir, cuando hablamos toxinas, por supuesto, estamos hablando de las vidas tóxicas que llevamos. Estamos hablando de todos los agrotóxicos que llevan nuestros alimentos y todas las hormonas y todos los antibióticos que les meten a los animales que luego nos comemos. Estamos hablando de lo que nos llueve del cielo, que también nos intoxica. De todas las toxicidades que podáis imaginar, insisto, en la dosis está el veneno, y si el cuerpo fuera capaz de eliminarlas, entonces no habría problema. Las eliminaríamos y listo. Entonces, ¿cómo podemos comprender por qué, o mejor dicho, no por qué, sino cómo esa toxicidad se acaba convirtiendo en tu cáncer, en tu neumonía o en otras cosas? Bien, para eso hay diferentes miradas. Como siempre os digo, cada sistema médico corresponde a una forma de entender al hombre. Tenemos nuestra medicina occidental que fue secuestrada con el infame informe Flexner y que nos dice que somos una suma de partes separadas y que solo es bioquímica y que hay que hiperespecializarse y no mirar nada más y que todo se tiene que arreglar con fármacos o con cirugía. Pero tenemos otras miradas. Tenemos la medicina tradicional china que ve las cosas como transformaciones continuas y equilibrios continuos entre cinco transformaciones y dos elementos que serían el yin y el yang. Bueno, son cinco elementos también, pero digamos en esas dos polaridades, vamos a decir así. O tienes el ayurveda con sus tres doshas y tienes un montón de miradas. Dentro de la mirada occidental, la que yo digo secuestrada alopática por el infame informe Flexner, no es la única. Hay otras miradas como la medicina biológica, hay otras miradas como, por ejemplo, la homotoxicología o como la medicina de Hammer, así como la medicina germánica, que nos recuerda el impacto que tienen los traumas en nuestra fisiología, que no es algo que simplemente ocurre como en algún lugar que no sé dónde ubicar, sino que van exactamente a un lugar muy ubicable físicamente, donde se acaban manifestando. Entonces hoy os quiero compartir una información que para mí fue muy valiosa a descubrir, que es la tabla de homotoxicología. No es que ahí esté todo, pero ahí nos da una visión bastante global para poder entender un poquito más cómo se desarrollan las enfermedades y también cómo esos microorganismos a los que le echamos la culpa siempre de ser la causa, no son la causa, sino que son la consecuencia o parte del proceso por el que el cuerpo está intentando equilibrarse. Para poder ilustrar eso, os voy a compartir esta tabla de homotoxicología. La podéis encontrar en diferentes versiones, en diferentes páginas web. En este caso, yo estoy compartiendo esta de aquí, que es una tabla simplificada de las seis fases, que se le llama una tabla abreviada, en la que en la parte izquierda te va recordando diferentes sistemas. Tenemos la piel, el sistema nervioso, el sistema sensorial, el aparato locomotor, vías respiratorias, etcétera, etcétera. Y luego nos va hablando de esas seis fases. ¿Qué son las seis fases? Son las seis fases de desarrollo de las enfermedades. Y como ellos te dicen aquí muy bien, representa una matriz de campos, refleja conocimientos médicos basados en observaciones documentadas y en experiencias de la práctica. Es decir, esto sí es verdadera medicina basada en la evidencia. Ahora, lo que también te dice es que esta ordenación de cosas no están directamente relacionadas que algo vaya de izquierda a derecha siempre. En la misma horizontal puede ir de izquierda a derecha y a la vez de arriba a abajo, de abajo a arriba. Empezando de a poquito, la primera fase, dentro de las dos que se llaman humorales, la primera fase es la fase de excreción. ¿Qué significa la fase de excreción? Que mi cuerpo está dándose cuenta de que hay algo que no tendría que estar ahí y vamos a eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Pues con los mecanismos que el cuerpo tiene para eliminar aquello que le molesta. En el cuerpo le llamamos excreción. A través de la piel sudamos. Si es en el sistema nervioso, bueno, más que una excreción vamos a notar un síntoma que es de falta de concentración. En el sistema sensorial puede ser que tengamos, por ejemplo, una secreción lacrimal o que tengamos mucha cera en los oídos. Puede ser que tosamos, que expectoremos, todo eso es parte de la fase humoral de eliminación, de excreción. Incluso el hecho de que tengamos lo que finalmente se llaman pirosis o gases, la orina, etcétera. Aquí tenéis un montón de nombres asociados muchas veces a síntomas, pero que en realidad no es algo que el cuerpo, no es un error del sistema, no es un fallo del cuerpo. Lo que está pasando en realidad es que es la manera en la que el cuerpo está intentando eliminar esa toxicidad que le está molestando. Ahora bien, ¿qué pasa si no es suficiente? ¿Qué pasa si a través del sudor, de las heces, de la orina, de las lágrimas, de la tos, de todos los sistemas que nosotros tenemos, no podemos eliminar el exceso de toxinas que están molestando al cuerpo? Entonces empieza una segunda fase. Y esta segunda fase es la fase de inflamación. Os sonará porque prácticamente todos los síntomas, que muchas veces llamamos enfermedades, pero son síntomas, acaban en itis. Menigitis, conjuntivitis, epicondilitis, bronquitis, pericarditis, gastroenteritis, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro, estoy casi segura que cualquier adulto en este momento ha tenido alguna de estas itis en algún momento de su vida. Bien, ¿qué está pasando durante la inflamación? Bueno, pues durante la inflamación lo que está pasando es que el cuerpo está diciendo venga, no puedo simplemente abriendo con puerta y que se vaya porque no se va. Entonces tengo que poner en marcha todo un montón de mecanismos. ¿Para qué? Pues para diluir las toxinas, para concentrarlas en algún lugar, para intentar que no hagan daño al sistema. La inflamación es la manera en la que el cuerpo está intentando eliminar esa toxicidad y llevar recursos a un determinado lugar para curar algo que está siendo un problema. ¿Vale? Es decir, la inflamación no es algo malo. La inflamación es la manera en la que el cuerpo se cura. La inflamación es el mecanismo que el cuerpo pone en marcha para repararse. Y tiene una cosa asociada. La inflamación tiene asociadas bacterias. Por eso muchas veces cuando alguien habla de, por ejemplo, una cistitis, lo asocian a una infección de orina. Pero cistitis es una inflamación de la vejiga. ¿Por qué le llaman una infección? Pues porque cuando hay una inflamación se generan por pleomorfismo las bacterias que son el servicio de limpieza y el servicio de ayudar a recoger y transformar todo aquello que está molestando. Es decir, la inflamación en naturaleza es bacteriana, no porque las bacterias la causen, sino porque la inflamación causa que se generen en tu cuerpo bacterias en lugares específicos que van a ayudar a, de alguna manera, modificar eso que es una toxina y, por tanto, al cuerpo le hace daño y convertirlo en algo que no lo sea. Porque eso es lo que hacen las bacterias. Transformar una materia en otra. Las bacterias pueden comer metales pesados, pueden comer cosas que para nosotros son toxinas. Por eso las inflamaciones suelen ser confundidas con infecciones, porque observan a esas bacterias que están allí para ayudar. Ahora, ¿qué pasa si no consiguen, a través de la inflamación, que se elimine ese problema? Entonces el cuerpo dice, bueno, listo, primer mecanismo no funciona, que es el de la excreción, no me está funcionando. Segundo mecanismo, la inflamación. No lo estoy consiguiendo. Seguimos adelante porque el cuerpo no se rinde mucho y empiezan ya las fases que se llaman matriciales. Empieza la primera fase que es el decir, bueno, ¿sabes qué te digo? Que como esto está molestando, es una toxina, es un veneno, no lo puedo tener circulando por ahí, me voy a asegurar que se ponga en un lugar donde no me moleste. Ahí se pone el ácido úrico en la punta del dedo gordo del pie, lo más lejos posible, de otros órganos para que no te moleste. Y entonces, ¿qué empieza? Empezamos a tener cositas que ya empezamos a ver. Por ejemplo, los nevos, los lunares. Por ejemplo, empezamos a tener ese pulmón de fumador o una cardiopatía coronaria o una gastritis hipertrófica o una piedra en el riñón o una piedra en la vesícula o empezamos a tener trombos, empezamos a tener que los ganglios se empiezan a hacer como más gruesos y menos blanditos, sino más sólidos, tenemos obesidad, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Insisto que esto no es que tú empieces con la sudoración y vayas a continuar con el acné. Puede ir en cualquier, va a ir siempre de izquierda a derecha, pero no tiene que ir en línea. Puede ir que de una sudoración a la que le pongo un antiperspirante me genere una conjuntivitis, ¿por qué no? O me genere una bronquitis o me genere cualquier itis de la segunda columna. Entonces, ¿qué pasa en esa fase de deposición? Como decía, el cuerpo lo que hace es agarrar esas toxinas y decir, mira, ¿sabes qué? Que mejor te tengo aquí que que andes por ahí fuera haciendo lío. Entonces dice, ok, me vengo por aquí, ¿a dónde? Pues a donde esté el eslabón más débil de tu cuerpo. Si con eso no es suficiente y a partir de ahí las cosas se complican porque aquí se empieza a volver ya fúngico, aquí ya no es bacteriano, aquí sino ya vienen las levaduras y los hongos a intentar ayudar lo que las bacterias no pudieron hacer, entonces llega un momento que esas toxinas que se han ido depositando se acaban impregnando en algún lugar. Y esa impregnación ya nos empieza a generar cosas que son más complicadas. Ya nos generan alergias, nos generan migrañas, acúfenos, nos generan artrosis, bronquitis, insuficiencias cardíacas, nos generan mala absorción, nos generan alteraciones, degradaciones plaquetarias, trombos que van por ahí fuera, síndromes metabólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las mal llamadas enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas. ¿Por qué? Aquí tenéis la palabra clave. Primero hay una alteración que intento excretar, no puedo y el cuerpo reacciona. Si en esa reacción no funciona, entonces el cuerpo dice, espérate, que te saco de aquí y te llevo a otro lugar. Pero ¿qué está pasando ahí? Que entonces ya como no he podido resolverlo, dice el cuerpo, pues habrá que aprender a vivir con esto. Y eso es a lo que se le llama crónico. Y de ahí empiezas a degenerar y a desdiferenciar y esa desdiferenciación, ahí están todos tus cánceres, melanomas, leosarcomas, sarcomas en general, lo que quieras, todos los carcinomas, las leucemias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? La fase final de todo un proceso. No es un error del sistema. Es, si lo quieres considerar así, el fracaso de los mecanismos anteriores. Pero si eres honesto, si somos honestos, ¿por qué fracasan los mecanismos anteriores? Porque los anulamos todo el rato. Porque tenemos una medicina que es una anti-salud. Es una anti-síntoma. Es un anti-mecanismo de respuesta del cuerpo. ¿Sí? Entonces, que sudas y te dan un anti-perspirante. Que tienes demasiada lo que sea y te dan un anti-síntoma. Entonces te vas a la segunda fase y ya la segunda fase sí es medicamento seguro, ¿no? Porque cada vez que tengas una itis, te van a dar un medicamento para ese itis, que muchas veces va a ser un antibiótico porque lo único que ven es la segunda parte de las itis, que es cuando las bacterias vienen a ayudarnos. Pero si para cada una de estas cosas hay un medicamento que suprime el síntoma, pero no arregla el problema, ¿qué es lo que hace? Meterlo más abajo. Es decir, metértelo más a la derecha en esta tabla de homotoxicología. Yo suprimo este síntoma y ¿qué hago? Obligo al cuerpo a saltar a la columna siguiente. Sí, claro que ya no tengo bronquitis, ¿no? Ya no tienes bronquitis, pero quizás tienes una trombocitosis o quizás te da gota. Y dices, hombre, no puede ser. Sí puede ser, claro que puede ser. Porque el cuerpo va a intentar siempre mantenerte vivo a partir de quitar los venenos que están circulando, acumularlos en un lugar en el que tengas más débil. El en el eslabón más débil de tu sistema, ahí va a decir el cuerpo, ahí vamos. Entonces, si para cada uno de estos le quitas el síntoma, tú te vas a sentir mejor aparentemente. Aparentemente. Si te han quitado un síntoma que te estaba dando dolor, porque muchas veces las itis, tienen dolor asociado, cursan con dolor, iba a decir. Si te quitan el dolor, claro que te sientes mejor, pero ¿qué has hecho? ¿Le has ayudado el cuerpo? No. Porque lo que has hecho ha sido empujarte una columna a la derecha. Y con el siguiente fármaco te vas a empujar otra columna a la derecha. Y con el siguiente fármaco, otra más. Y luego dirás, oh, de la nada me salió un cáncer. De la nada. No. De la nada no sale nada. De haber dicho, la nada no existe. Entonces, esta última columna, que es donde están todos los cánceres, ¿vienen de dónde? De suprimir con fármacos o sin fármacos. De suprimir todos los síntomas, habitualmente con fármacos, de las columnas anteriores. ¿Veis dónde está el problema? El problema está que aquí no lo hemos podido solucionar. Bueno, pues no me puedo resistir a hacer un último comentario sobre este tema también, que es que la inflamación es el mecanismo natural para que el cuerpo repare. Y normalmente está localizada. Es decir, puede ser porque, por ejemplo, tú te das un golpe. Te das un golpe, inmediatamente, ¿qué ocurre? Se produce una inflamación. Y esa inflamación tiene como objetivo llevar recursos allí, subir la temperatura, permitir que se produzca una curación de esa parte. Sí, pero es local y tiene una causa natural. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando lo que hacen es inyectarte una sustancia altamente tóxica que genera una inflamación global en todo el cuerpo, no en una parte localizada, sino en todo el cuerpo a la vez? Pues ya te contesto yo lo que pasa. Que ocurre que todas estas fases, la 3, la 4, la 5 y la 6, colapsan en tiempo. Y lo que antes igual te llevaba 10 años en ir pasando de esta a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, te llevaba un tiempo determinado. Ahora lo ves en versión turbo, en versión rapidísimo. Ahora te encuentras que alguien que le han inyectado un veneno, que le ha generado una inflamación sistémica masiva y descontrolada, que ha puesto en marcha todos los mecanismos que ha podido para excretar, para eliminar, para depositar, se ha quedado impregnado, ha entrado en degeneración y en desdiferenciación y ahí tienes lo que se le llama un turbocáncer. Sí. Entonces, esta información a mí me parece supremamente valiosa. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad altamente tóxica. Y insisto que esto que os he compartido es de toxicidad bioquímica. Ahora súmale el resto de toxicidades. La electromagnética, la energética, la física, la emocional, la mental y la espiritual, con todas las barbaridades que se están diciendo últimamente. Y mira cómo está tu cuerpo. Yo lo que pretendo, explicándote esto, es que entiendas cuál es el progreso de las enfermedades, cómo las enfermedades no son fruto del error, sino que hay una serie de pasos que van pasando hasta que tú llegas a ese último que de repente te diste cuenta. Porque los anteriores los fuimos suprimiendo y suprimiendo y suprimiendo y de repente me doy cuenta de que, oh, de la nada. No, de la nada no. De años y años y años inyectándonos venenos, comiendo veneno, respirando veneno y suprimiendo síntomas. De años y años y años haciendo eso, ahora nos encontramos enfermos y ahora es el desespero. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues lo primero, aprender cómo funciona el cuerpo. Aprender que si tu cuerpo está intentando desintoxicar, ayúdale a desintoxicar. Que si está inflamando, para ayudarte no le pares los síntomas. Solo en algunos casos en los que realmente la vida está amenazada, es necesario tomar ciertos químicos o ciertas acciones que vayan un poco a suprimir o a bajar aquellos síntomas, mientras reparamos el cuerpo lo suficiente para podernos encargar de aquello que realmente le está molestando al cuerpo. Pero no nos dediquemos a suprimir síntomas, porque lo que estamos haciendo cada vez que suprimimos un síntoma es pasar a la casilla siguiente, la casilla que nos acerca más a enfermedades mucho más letales. En fin, esta reflexión lo que pretende es ayudarte a comprender cómo funciona mejor tu cuerpo y cómo apoyarle para que haga lo que está intentando hacer y nunca suprimirle los intentos que tiene de curar. Para que te des cuenta de que a veces suprimir los síntomas no es lo que quieres hacer, porque si lo haces, estás empujando al cuerpo a un lugar peor, a un lugar donde le va a costar mucho más recuperarse y que entiendas que cuando te dan un diagnóstico, no viene de la nada. Viene de todo un montón de pasos anteriores que no hemos escuchado. Así que espero que esta información te aporte luz, que te sea útil, que te empodere, que te enseñe a cuidarte un poquito mejor, que te ayude a recordar que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Y si te gustan nuestros contenidos, me encantaría que te suscribieras a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones ni a ninguno de nuestros invitados, porque realmente entre todos estamos cambiando el paradigma. Estamos creando una nueva manera de entender la vida de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra universidad viviente del terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast, Todo conciencia. ¡Gracias!